Para lo pequeño que es y para las pocas oportunidades que tiene, yo creo que Lillo tiene un buen salto de cabeza y en cuanto al juego aéreo yo creo que es un arma importante. Bueno, Mikel Vesga yo creo que desde que ha llegado en invierno lo ha demostrado, da muchísimas cosas. Yo creo que es Jorge Meredo porque al final con la edad que tiene, la edad que está demostrando es que es una persona muy buena. Carlos Carmona, yo creo que cada vez que tiene la oportunidad de jugar no se deja nada para el próximo partido y la verdad que nos da muchísimas gracias. Pues entre Carmona y Douglas, yo creo que Douglas también tiene un golpeo espectacular, la verdad que la gente no creo que lo haya llegado a conocer, pero la verdad que tiene un buen golpe, mejor que en la izquierda. O sea, la verdad que Nacho Kass y Mikel Vesga tienen un buen golpe de balón. Bueno, yo creo que este año por goles al final que es lo que tienes que guiar sería Lillo y Cho, pero bueno, nosotros confiamos mucho en Carlos Castro, la verdad que siempre mete muchísimos goles para los delitos que dispone, así que el traidor está bien. Bueno, Burbi, yo creo que cuando está bien físicamente y con confianza, es el jugar más desequilibrante de la plantilla y uno de los más desequilibrantes de la Liga. Bueno, Viguera, la verdad que no lo dejan hablar siempre. Siempre que viene aquí está todo el rato hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!